Míralo ahí, Siquio, adelante. Buenos días, alcalde. Que tiene que venir, Siquio. Mira, mi punto de vista... Sí, para que explique. Buen día, Siquio. La única solución que tiene lo de mercado es hacer lo que hicieron en el año 1960. Hay que conocer la historia de los municipios. Sí, es verdad. Cuando el mercado quedaba en la calle San Francisco, esquina Villini y esquina Papi Olivier, ya San Francisco de Macorí no existía en el centro de la ciudad un mercado. Y en ese tiempo, el ecuadrón, que es donde está ahora, en aquel tiempo era afuera de la ciudad. Ya. Y se trabajó en el mercado del centro de la ciudad para donde está hoy actualmente. Hoy no existe, porque ese es el centro, el corazón de la ciudad, un mercado en el centro de la ciudad. Y lo primero que yo hice fue que trasladé los placeros, que venían los martes, los jueves y los sábados, y se les construyó una plaza de productores en la salida de Villa Tapia. En la salida de Villa Tapia, hay planos actualizados con la idea de cuando se construyera totalmente ese mercado, trasladar el mercado y los mercaderes, todo para el nuevo mercado, en un espacio calculado donde caben todos los que están ahí y otros más. Pero, ese diseño está, se comenzó la primera etapa, que es el bote de tierra, y el afirmado que hay que tirarle a ese nuevo mercado. Pero, como eso no estaba destinado para hacerse con fondos de ayuntamiento, fue una obra que se paralizó. Este proyecto está pendiente, el espacio está allá, en una zona donde hay un gran desarrollo, porque si ustedes van y ven la ampliación del interior, y la cantidad de negocios que han puesto para allá afuera, y hay la expectativa de que el nuevo mercado sea construido ahí, que tiene espacio suficiente. ¿A qué distancia? No, pero hay gente que va de un barrio cualquiera a La Sirena, ¿y qué distancia hay? Es la misma distancia que queda para cualquier gente ir al mercado. Sí. A un mercado que ponen en un lugar. Sí. Pero, mi punto de vista, en mi periodo que yo estuve como alcalde, fue que había que tirarle a ese mercado, y por eso solicitamos e iniciamos la construcción de un nuevo mercado, licitado, y planos que ustedes pueden irlo a comprobar, con garantía de que todos los que están ahí van a tener su espacio allá, y habrían espacios para nuevos interesados en ser mercaderos. Mira, eso está interesante. Bien. Gracias, Siquio NG de la Rosa, por darnos la explicación. Ciertamente, no me había olvidado, pero no... Y recuerda que en una parte de lo que crean problemas, los placeros, los placeros, yo tuve la visión y el valor de trasladarlo. Sí, están allá. Don Siquio, cuando esté a su alcance, si es posible hacernos llegar, por favor, lo que tiene que ver con sus memorias, porque a mí me gustaría tenerle y ver los numeritos. De este lado tenemos, bueno, no sé si es... La memoria mía, lamentablemente, en el discurso que me tocaba, yo no pude expresarla, porque la tenía impresa, y hubo un inconveniente de que... Pero usted la tiene digital o es impresa. Esa sí que nos las envíe. No la va a conseguir digital para traerla. La de Francia y la conseguimos, señores. Sí, y quiero recordar que me den la oportunidad de decirle esto, que aquí se dice que a mí me entregaron 100 millones de pesos para comerse mercado. No, a mí me entregaron 25 millones de pesos y están invertidos allá, que se fueron eso y algo más en el bote de tierra para acondicionar la plataforma material en el piso donde puede comenzar el mercado. Que hay planos hechos y que si ustedes quieren, yo les mando... Por favor, bien, Siquio. ...de ese mercado. Muy bien, bien. Gracias, Siquio. Señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!